Mi, 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 sexy, mi Y 10 grupos de K-pop que tienen un nombre tanto en inglés como en coreano El nombre de un grupo de K-pop siempre es fascinante con sus muchos significados y conexiones con el concepto del grupo Y hay unos grupos que no tienen uno, sino dos nombres Aquí hay 10 grupos que tienen dos nombres, uno en coreano y otro en inglés Uno, Girls' Generation Este grupo de Chicas Top es conocido por los fans internacionales como Girls' Generation Pero en coreano es conocido como Soño Shide Que se traduce como Generación de Chicas o Girls' Generation Los nombres también se abrevian a menudo como Gigi o SNSD Y son bien conocidas por ambos nombres Dos, BTS El grupo es conocido como BTS en todo el mundo Pero su nombre es en realidad una abreviatura de su nombre en coreano Su nombre coreano es Bantan Sonjiondan Que literalmente se traduce como Boy Scouts a prueba de balas En 2017 el grupo dio un significado adicional a BTS Beyond the Sin Que se refiere a que se mueven más allá de sus realidades y avanzan hacia el futuro Que cuando le dices a un coreano de Corea Si conoce a BTS nadie sabe de qué estás hablando Si le dices el nombre en coreano Bantan Sonjiondan Si sabrán a qué te refieres Como si BTS ahí no existiera Tres, Luna Luna tiene uno de los nombres más interesantes que existen Su nombre en inglés es Luna Pero el nombre en realidad se deriva de su nombre coreano Que es Aidaryu Sonjo Que se traduce como Chica del Mes O Chica de este Mes Las letras Hangul que inspiraron el nombre de Luna Son O, Do, O, Si y Nu Cada una de las cuales es una consonante inicial En la ortografía de su nombre coreano Las letras se reorganizan luego en N-O-D-S Que se deletrea como Luna en inglés L-O-O-D-U-N Que se deletrea como Luna en inglés Cuatro, SIA SIA es otro grupo que tiene un nombre tanto en inglés como en coreano Su nombre en coreano es Yeguki Aidul Que se traduce como Hijos del Imperio Inspirados por el nombre de su agencia Star Empire Entertainment Su nombre en inglés está compuesto por las dos primeras sílabas de su nombre coreano Ye y A Y luego romanizado a SIA Cinco, Jifren Jifren es posiblemente uno de los grupos más conocidos con nombre en inglés y coreano Su nombre en inglés es Jifren Mientras que su nombre en coreano es Yoya Chingu Que significa novia Seis, WJSN Si bien el grupo de chicas tiene dos nombres en inglés y en coreano Se les conoce más a menudo por la forma abreviada de su nombre coreano WJSN Su nombre en inglés de WJSM es Cosmic Girls Que es indicativo de su concepto en el que cada una de las trece miembros se les da una constelación designada Su nombre coreano es Uju Sonjo Que se traduce como su nombre en inglés y también forma las iniciales de su nombre de WJSN Siete, GWSN GWSN es una forma abreviada de su nombre coreano de Gwonwon Sonjo Que se traduce directamente como chica del parque Y contribuye a su nombre en inglés Girl in the Park Ocho, CSJH de Grace CSJH de Grace es uno de los grupos de OJ K-Pop Y también tiene un nombre en inglés y coreano Formado en 2005, el grupo comenzó a promocionar con su nombre coreano CSJH Que significa Chonsang Jihyu Y más tarde comenzó a usar más su nombre en inglés Que es The Grace El grupo pronto comenzó con sus nombres juntos como CSJH de Grace E hizo historia como grupo de chicas Nueve, G-Idol En Corea, G-Idol se conoce como Joja Idol Que se pronuncia solo como Idol La letra G entre paréntesis está en silencio Pero muchos fanáticos internacionales del K-Pop están acostumbrados a llamarlas G-Idol Diez, TBXQ Si bien está incluido en la lista, el nombre de TBXQ es en realidad su nombre abreviado en chino De Donbanshinki Que se traduce como Dioses en ascenso del este En Corea, el grupo se conoce principalmente como DBSK O Donbanshinki Que tiene la misma traducción que su significado en chino Y los 2021 Asian Artists Awards se celebrarán en Japón Lo que incita a la furia de los internautas coreanos Los Asian Artists Awards AAA son organizados actualmente por Corea En varios países, los AAA anteriormente se han alojado en Seúl, Incheon y Vietnam Sin embargo, este año, los AAA 2021 se llevarán a cabo en Japón Lo que inició la furia de los coreanos Como muchos saben, las tensiones entre Japón y Corea se han agitado desde la guerra Aunque se han realizado esfuerzos de reconciliación, el sentimiento sigue siendo negativo Las preocupaciones se vieron aceleradas por la ola actual de los casos del corona en Japón Donde han alcanzado un promedio diario de más de 11.000 casos durante la primera semana de agosto del 2021 Los internautas están indignados y muchos critican a los organizadores ¿Te dejan en el extranjero solo para actuar? No lo entiendo Están locos Vendiendo el país Lean la habitación Locos jodits ¿Dónde podemos protestar por esto? Necesitamos bloquear esto Los Juegos Olímpicos no pudieron evitarse Pero están en busca de dinero por ir hasta Japón En esta pandemia solo para una ceremonia de premios sin nombre Ellos están locos Espero que mis idols no se vayan Y espero que la compañía no los envíe para intentar unir a sus jóvenes también ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ser así en la pandemia? Aunque los AAA ya han anunciado la ubicación Y aún tienen que publicar la lista de nominados o cómo se desarrollará la ceremonia Manténganse al pendiente Y BTS tiene las tarifas de modelo de publicidad más caras de Corea del Sur Y esto es lo que cobran Durante una transmisión reciente en TMY News de Mnet El programa entró en detalle sobre ¿Qué estrellas coreanas cuestan más? Para las empresas que contraten para su publicidad Si bien la lista estuvo dominada principalmente por actores populares como Park Seo Joon y Kim So Hyun El primer lugar finalmente fue para BTS Teniendo en cuenta el hecho de que son básicamente las bandas más populares del mundo El precio de BTS es comprensiblemente alto Para un contrato garantizado de un año BTS cobra 500 mil millones de Wons Aproximadamente 4.37 millones de dólares Eso se suma a una suma bastante grande Si se considera el hecho de que BTS se está actualmente modelando para 13 compañías diferentes Pero esto no es todo La reciente colaboración de BTS con McDonald's fue una realidad aún mayor Duplicando el número ya astronómico con una tarifa estimada de 10 mil millones de Wons Aproximadamente 8.74 millones de dólares Generosamente BTS supuestamente ha perdido un recorte voluntario de aproximadamente 20% de sus tarifas de modelaje Durante las negociaciones de contrato de publicidad Para que sea un poco menos difícil para las marcas que representan Aún así incluso después del recorte del 20% Las tarifas publicitarias anuales de BTS suman aproximadamente 62 mil millones de Wons Aproximadamente 54.2 millones de dólares Do you see me a Beck? ¿Ves esa bolsa? Está llena de dinero Si bien la publicidad de BTS puede ser costosa En última instancia es muy gratificante según los informes de cada empresa Por ejemplo McDonald's reveló que sus ventas globales terminaran aumentando un 41% Después del lanzamiento del BTS 1000 Y la colección de Louis Vuitton Que modelaron para agotar las entradas dentro de la primera hora de su lanzamiento ¿Qué opinas sobre el precio de las tarifas de BTS? Por cierto, descarga la aplicación Kawaii Que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos Entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita, haz clic Introduce mi código Y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirse para más videos como este Comparte este video con tus amigos Dale like y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Activa la campanita Dime qué integrante es tu favorito Comenta algo de los integrantes de BTS Y nos vemos en el próximo video ¡Añon! Mi, 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 mi